En este vídeo voy a enseñaros cómo he hecho una moto de Lego a tamaño real y completamente funcional. Hace tiempo hice una Mini BMX casera y me gustó tanto que acabé haciendo varias para echar carreras. Era relativamente fácil poner un motor o varios en una bici o una batería y a correr, pero esto iba a ser crear una moto desde cero, diseñando y fabricando cada una de las piezas, que iban a ser de plástico, como las piezas originales de Lego. Y lo primero que piensas es, eso no va a aguantar, pero intenta pisar una sola pieza. Si eso resiste tu peso, imagínatelo 100 veces más grande. Para que os hagáis una idea, las cuñas que usan los camiones, que se ponen en las ruedas para que no se caigan en una cuesta, son muy parecidas a estas piezas. Así que, siguiendo esta lógica, no le veía fallos. Para diseñar las piezas basta con una búsqueda en Google para encontrar las medidas y son cuadrados y círculos, no es tecnología aeronáutica. Con un par de horas en un programa de modelado 3D, ya habrás aprendido cómo copiar cualquier pieza. Y luego puedes hacer con ellas lo que quieras, menos venderlas, porque están patentadas. Lo siguiente, cuando ya tengas todas las piezas diseñadas, es imprimirlas en 3D. Que para piezas grandes, como es el caso, hay una impresora que tiene como 4 vigas y no se mueve lo que imprime, sino lo que se está imprimiendo. O sea, es mucho más estable. Eso sí, diseñar e imprimir cada pieza es algo lento, puede ser un día por cada pieza. Y hay 74, así que para no tirarte meses imprimiendo, la clave es obtener varias impresoras o amigos que las tengan y te ayuden a imprimirlas. Lo siguiente es la parte divertida, montarlo. Y son piezas que se unen apretando una contra otra, creo que todos habéis hecho eso alguna vez. Lo único es que, al ser piezas más grandes, hay que apretar más. Sobre todo, cuanto más grandes sean las piezas a encajar. Por ejemplo, estas que son de un bloque, encajan súper fácil. Pero como toda construcción, es más resistente si apilas bloques juntos, en este caso, piezas que sujetan otras. Este círculo, mismamente, sirve para unir estas dos barras grises y que no se separen hacia los lados. Este motor es para que parezca más una moto, si no parecería un ladrillo con ruedas. Y esta rejilla, aparte de para que mole, es para unir estas dos piezas blancas, o sea, todo tiene su función. Ahora, esta pieza blanca es la que va a soportar el peso de mi culo. Y dirás, si te sientas ahí, te vas a caer. ¿Se va a soltar la pieza? Sí, por eso se pone otra encima que reparta el peso y sujete todo. Con esto, ya va cogiendo forma de moto. Y algo que debería poder hacer cualquier moto, aunque fuese de ladrillos, es girar. Y aunque encajar dos piezas de plástico funcionaría, a largo plazo por el rozamiento tendría desgaste. Así que unos rodamientos de acero son imbatibles para esta función. Y seguro que así, el manillar va mucho más fluido. Y otro pequeño truco que no se va a ver, es anclar estas piezas con tornillos. Porque si estas dos piezas se separasen, la rueda delantera saldría volando. Y como no quiero arriesgarme a que pase eso, la pieza está bien reforzada por dentro. Ahora falta poner otro par de vigas para que todo quede a la misma altura. Y estas piezas, en principio, podrían ir simplemente encajadas, porque solo tienen que soportar presión. Pero ¿veis estos agujeritos que hay? Son para que en caso de sentarme muy atrás o pillar un bache, estas piezas no se suelten. Y es que por ahí van a ir tornillos. O más bien, varillas roscadas con su arandela, para no desgastar el plástico. La función de esto es la misma que cuando haces hormigón armado. Se meten unos hierros dentro para que tenga más resistencia en caso de vibraciones, terremotos y cosas así. Esto, al ir por tierra, tendrá sus vibraciones. Por eso, es muy recomendable unir todas estas piezas con varillas como estas. Y aunque los huecos eran exactos, las alanderas entraban muy bien, pero los tornillos necesitaban algo de ayuda. Porque tenían que atravesar un montón de piezas. Que se puede hacer con la mano, pero con un taladro tardas mucho menos. Y cuando los tornillos están metidos hasta el fondo, lo que hay que hacer es apretarlos por el otro lado con una tuerca. Esto lo que hará es unir las piezas muchísimo, como si siempre las estuvieses apretando a tope. Pero aún así, quitando cuatro tuercas, se podría volver a desmontar. Es mucho mejor que el pegamento. Y también más resistente. Con esto, el chasis ya estaría. Faltan todas las demás piezas. Pero la siguiente, que era la que sujetaba los brazos de la rueda trasera, era una pieza hueca. Que entraba flexando, como originalmente en el juguete, pero en la realidad dejaba mucha holgura. Y tampoco era nada seguro, porque todo el peso de tu cuerpo iba a estar soportado por un trocito de plástico. Así que probándolo, se partió. La solución, poner algo más resistente, con algo que sonaba por dentro. Una varilla de acero macizo. Es decir, seguían siendo piezas de plástico, pero resistentes como si fuesen herramientas. Y todas las piezas que eran puro plástico, aún así, tenían tuercas o pasadores que los sujetaban. La cosa es que un amigo vio la moto a medio montar. Y viendo las piezas de plástico, dijo, eso no puede aguantar. ¿Cómo van a resistir estas piezas llenas de agujeros tu peso? Bueno, pues igual que lo hace un ladrillo. Pero él no se quedaba conforme. Así que dije, vale, toma, a ver, intenta partirla. Estás un poco flojo, ¿no, amigo? RSTT, RSTT. Y es que la moto estaba diseñada para aguantar peso de sobra, hasta 150 kilos. Entonces le dije, esta pieza no la voy a necesitar. Intenta romperla de cualquier manera. Y él pesando 120 kilos, utilizando su fuerza, saltando encima, no podía partir una sola pieza. Así que imaginaos todas juntas. Eso sin contar las piezas que van reforzadas con las barras de acero, que son todas estas. Las barritas que son con forma de cruz, que como no podían partirse, lo que había que tener en cuenta es que no se saliesen de su sitio. Pero si ya de por sí era difícil encajarlas entre sí, necesitaba incluso usar aceite para algunas piezas, luego todas iban atravesadas con pasadores, para que no se soltasen. Así que aunque esto parezcan solo dos palitos de plástico, realmente lo que importa es la geometría. Y al formar un triángulo, podía tener la misma resistencia que una bici. Pero claro, la teoría es muy bonita, y aunque hagas los cálculos con una resistencia el doble de la necesaria, a la hora de la verdad, hay que ver si una vez te montas no se parte todo. Pero confiaba en que tenía que funcionar, así que sin ni siquiera probar a montarme encima, pasé directamente a hacer que se moviese. Porque no, este motor, como veis, no hará que se mueva. Lo que iba a ponerle es uno de estos motores, de uno de los overbar más potentes. Tienen 600 vatios y con suficiente voltaje puedes hacer que coja 50 km por hora. Encima, son baratos y cuando compras un aparato de estos, tienes dos motores. Lo único es que son ruedas con un solo eje. Y que la controladora y la batería tienen tanta electrónica, que no es viable reutilizarlas. Así que hay que comprar otras. Pero al motor, lo único que hay que hacerle es crear un soporte a medida para este eje plano, y luego en el otro lado, soldarle otro eje. Lo bueno es que ya viene el hueco hecho y es de 10 milímetros, así que solo necesitas un tornillo de M10. Entonces, metes un tornillo o una varilla roscada ahí, la cortas y la sueldas. Esto es lo más complicado. Pero puedes quitar el rodamiento que tiene, soldarlo y luego lijarlo hasta que entre. Es decir, no tienes que ser muy profesional ni hacer una soldadura perfecta a la primera. Con esto, el motor ya se puede usar en un patinete o en una minimoto, como es el caso. Es de un tamaño estándar de 10 pulgadas y lo único sería taparlo, para que no entre la suciedad o el agua y se estropee. Es decir, coges la tapa original y le haces un agujero en medio para que salga el nuevo eje. La vuelves a poner, lo atornillas y ya tienes el motor listo. Ahora, con dos ejes totalmente diferentes, uno plano y otro roscado, toca hacer soportes diferentes. Uno consistía en que la barra se dividía en dos y luego se anclaba con cuatro tornillos. Y el otro era simplemente un agujero. Y si aquí no se ponen rodamientos, es porque esto no va a rodar. Tiene que quedarse el eje quieto y moverse la llanta. Lo siguiente es crear la horquilla delantera, donde va a ir la otra rueda. Para esto, se juntan las dos piezas que se han puesto con rodamientos, otras dos que se ponen por arriba y se atornillan, haciendo que sea una pieza súper resistente, que no se separen entre sí. Y al igual que en el chasis, también se ponen tuercas abajo, que por cierto, estas, al ser plástico, lo suyo es apretarlas hasta que la pieza empieza a girar. Luego, se ponen los brazos de la horquilla, que son estas piezas negras que dentro llevan una barra de acero macizo. Ahora, para que esta pieza no se mueva de arriba abajo entre los brazos, se le ponen topecitos. Y para que los brazos de la horquilla no flexen y la rueda no se mueva raro cuando vaya rápido, se le pone otro soporte intermedio. Que realmente, aquí se pueden poner incluso más topecitos, más refuerzos, pero con esto sería más que suficiente. Y queda mejor. Lo siguiente es poner los soportes donde va a ir la rueda delantera, con delicadeza, o bueno, a golpes, porque ya he visto que las piezas aguantan de sobra. Y se pone una barra negra a cada lado, que sirve como centrador del eje y también como topes, porque aquí van estas piezas redondas con pasadores. Y en el lado contrario se pone el manillar, que para que quede un poco más guay, en vez de ser una simple barra atravesada, son estas piezas grises, que luego llevan piezas negras dentro, en las que mi idea era poner un velocímetro, pero eran demasiado grandes, ahí no cabía. Así que tuve que desmontarlo, el velocímetro, porque era más fácil que diseñar un nuevo manillar. Y lo que hice fue ponerlo aquí, creando una pieza de plástico a base de limar con la dremel, en la que iban incrustadas unas tuercas y así cuando el velocímetro se estropease podría cambiarlo. Pero sinceramente el velocímetro es muy difícil que se rompa, salvo que te caigas y le des una leche, pero lo que sí tiene más posibilidades de romperse es esta pieza, la que tiene forma de C, de color rojo, donde va anclado el manillar, porque es la única que no soporta presión, sino tracción. Por eso iba reforzada con tornillos por dentro. Otra pieza que tenía su truco era el asiento, que la parte plana de arriba se hizo con plástico flexible, porque sentarte en una pieza de Lego no es muy agradable. Entonces, si por lo menos era blandita, podía tener un pase. No me quedaría con el culo cuadrado y no se notaría la vista, o no mucho. Y esta rejilla es de plástico duro, pero no tenía pensado llevar acompañante. Ahora, esta parte recomendaría encargársela a un profesional, porque si no, es como llevar explosivos debajo de tus partes. Porque es coger un montón de celdas de litio y hacer una batería artesanalmente para que quepa dentro de una pieza. Para esto hay que soldarlas entre sí. Se hace con unas barritas de níquel que se venden en rollos, se sujetan con unos imanes y luego con un soldador de punto se le da varias veces. No se puede hacer con estaño, no se puede hacer con el típico soldador de electrónica. Y si lo consigues hacer, se acabará soltando. Cuando ya tienes todas las celdas juntas, se envuelven como si fuese un sushi. Y normalmente cuando terminas se pone una capa de plástico, pero iba tan justo que ese milímetro haría que no entrasen. Al final, mi idea era meter las celdas más grandes, aprovechar el hueco lo máximo posible, pero que no tuviese pinta de batería, sino que pareciese una pieza de Lego tal cual. Por eso, era una batería de 52 voltios, bastante potencia, pero solo 5 amperios. Que no se conseguiría hacer muchos kilómetros. Por eso, era mejor hacer dos baterías. Así, cuando se agotase una, solo tenías que tirar de la pieza hacia arriba, desconectar un cable y poner la otra. Y para cargarlas, el conector estaba arriba, donde echarías la gasolina. Así luego podía ponerle un tapón y quedaría bien. Y con la batería, el motor y el chasis listos, solo quedaban los últimos detalles. Poner la rueda delantera, que sería tan fácil de cambiar como sacar dos tornillos y quitar un eje, más o menos igual que en cualquier otra moto, ponerle una matrícula, no es necesario, pero creo que queda guay, y cablearlo todo dejándolo bonito, que eso es lo más difícil. Porque unir los cables es fácil, todos van con su mismo color encajados, o con el mismo conector, pero dejarlos bonitos, que no se vean, es lo complicado. Pero antes de esconderlos, por si algo no funciona, lo mejor es probarlo primero. Al principio despacito, y luego a tope. Funcionaba perfectamente. Ya que estaba, recorté el eje de la rueda, porque me parecía que era muy largo, le puse una tuerca de cabeza redonda, para que no te rozase con los tobillos, y frenos, que por el tamaño de las barras del manillar no iban a caber, así que también tuve que cortarlos. Eso sí, creo que los discos de corte eran súper malos, porque tardaban mucho en cortar y al final la pieza quemaba. Pero conseguí poner la maneta de freno atornillada al manillar, y dejándola por abajo para que se viese lo menos posible. La cosa es que estos frenos son eléctricos, solo hay que conectar un par de cables y retienen el motor. Y ya que estaba, me pareció que poner otro par de cables para poner una luz delante, me iba a quedar genial. Eso sí, entre tanto cable, al final quedaba un poco feo, no sabía dónde poner la controladora, pensaba ponerla aquí, que se veía menos, pero al final abajo es donde quedaba como más integrada, como si fuese el radiador de la moto. Y los cables, que en principio pensaba esconder todos, había algunos que no los iba a usar nunca, como sensor de pedaleo, luces de freno, me bastaba con el de la batería, la pantalla y el motor. Así que el resto, después de tenerlos enfundados, los corté. Y en el faro delantero, aunque dejé pasados los cables, al final le puse un foco con batería propia. Así, para cambiarlo si se fundía, era mucho más fácil y para encenderlo, lo hacía con un botón debajo. Y con eso, quedaba terminada, solo faltaba sacarlo del exterior y correr con ella. En mi opinión, había quedado espectacular, era como un juguete en el que te podías montar y que hasta cuando no lo usase, quedaría bien decorando la habitación. Pero era una moto completamente funcional, con acelerador, freno, un motor de 600 vatios y batería para hacer 30 kilómetros, que como era intercambiable, podías hacer 60. También tenía luz de posición y hasta matrícula. Y para esto, la limité a 25 kilómetros por hora, así que era completamente legal. Solo quedaba ver si resistía. Da igual, da igual, que asiente, que asiente. Dio un poco de susto, pero ese click fue esa barrita del fondo, que no terminó de encajar ni poniéndole aceite. Pero una vez con esa pieza sentada, le dije a un colega que pesaba 10 kilos menos que yo, que la probase. Y sí, era un éxito, funcionaba perfectamente. Al principio fuimos despacito, con cuidado de no pillar baches, de no hacer saltos, porque aunque en teoría era muy resistente, podía aguantar hasta 150 kilos, se veía como un juguete. Uno que había sido diseñado desde cero, fabricado con una impresora 3D y construido pieza a pieza en mi garaje. Así que era normal tener dudas, pero funcionaba genial. De hecho, he probado patinetes comprados en tienda que eran más incómodos que esto, porque al final las ruedas son de 10 pulgadas y de aire. Así que, si no te da vergüenza que te mire todo el mundo, puedes irte con ella a donde quieras. Pero estuve toda la tarde con la moto, y salvo porque el asiento no es lo más cómodo, el resto me parece genial. Hasta con los agujeros y salientes que tiene, es fácil de llevar. Y si algún día se choca, será tan fácil como volver a montar las piezas. Así que, estoy satisfecho con el resultado y sobre todo de ver lo que se puede hacer con una impresora. Yo la tengo desde solo hace unos meses, y creo que solo por esto ya merece la pena. ¿Lo notas? No me digas no. Estoy notando, estoy tirando, estoy dando la cámara.